Las calles ya no caen, las calles que trasponen, los abuelos ya descansan, las cosechas de rindos. Los niños, los ancianos, los de ellos cantirán, y los presos liberados glorifican al gran rey. El rey ya viene, el rey ya viene, puedo oír una trompeta y su rostro lloverá. El rey ya viene, el rey ya viene, que su Cristo ya viene por mí. El rey ya viene, el rey ya viene, puedo oír una trompeta y su rostro lloverá. El rey ya viene, el rey ya viene, que sufrí y el rey ya viene por mí. Música Los que ven, los que lloran, todos ellos cantarán, y los reyes liberados purifican al gran pie. El Rey, el Rey, el Rey, ya viene, puedo ir a las promesas, todo yo ven, el Rey, el Rey, el Rey, el Rey, Jesús Cristo, ya viene, por mí. El Rey, el Rey, el Rey, ya viene, puedo ir a las promesas, todo yo ven, el Rey, el Rey, el Rey, el Rey, que Jesús Cristo, ya viene, por mí. El Rey, el Rey, ya viene, ya viene, Jesús Cristo, ya viene, por mí.